Pues sí, sí, ha sido un éxito solo un día de principio cuando se pusieron las entradas a vender por Internet. Ni me imaginaba que se podía vender de un día para otro todas. Y bueno, ha quedado mucha gente, pues, algunos hasta en Fadaus, porque no han podido sacar la entrada, pero bueno, no había posibilidad de esto. Pero como aquí entran los que entran, casi 700 han entrado, pues bueno, tendrán que esperar para otra vez que para otro día. Bueno, había ganas, ya te digo, que yo durante las obras todos los días me preguntaban, por lo menos 20, me preguntaban, oye, ¿cuándo se acaban las obras? ¿Cuándo se habrán afrontado? ¿Cuándo no sé qué? La gente está interesada. Y luego, no, ha quedado, oye, pues ha quedado bonito además. Sí, pues llevaba estos últimos años, estaba un poco parada la cosa, pues desde que se cerró lo de Estados Unidos y eso, pues también, o sea, sí, estaba un poco parada. Pero bueno, ahora en Garnica ya ha empezado, este año se ha movido, bueno, se ha movido mucho, se ha movido tanto que se llena todos los días. Y aquí también, pues ya alguno de alguna empresa me decía, ¿no? Se va a llenar y tal. Y yo tenía mis dudas, pero bueno, ha sido todo lo contrario, o sea, que ha sido buena, mejor que de lo que yo pensaba. Bueno, sí, bueno, nosotros ya llevamos, llevo 33 años aquí, en la escuela, y tenemos chavales, había, pues antes de las obras, teníamos, andábamos 25. Y claro, también, claro, tenemos cuatro horas diarias, o sea, martes y jueves, entonces tampoco podemos tener muchas más. Pero bueno, esto es el otro día, la semana pasada, me llamaron y me ofrecieron para meterme, o sea, con ellos también. Y bueno, pues estuvimos comentando unas cuantas cosas y bueno, hemos quedado, que ahora nosotros vamos a seguir hasta julio, como hasta ahora, cuando acaben los chavales ya a finales de junio, ya entramos ya con otra, bueno, para que entren más gente, más chavales. Así es, sí, sí, ahora pues hemos quedado para, acaban los chavales en junio, pues hasta entonces, claro, pues ya vamos a empezar este jueves ya, a ensayar aquí, y bueno, y luego, pues sí, bueno, luego va a haber cosas de puertas abiertas y tal, con el nuevo club, y bueno, queremos que entren más niños y niñas, digo. Sí, bueno, pues date cuenta, hace, creo que el primer día que vine a este frontón, de Zaldívar, vine hace 59 años, exactamente. O sea, que date una, sí, sí, he conocido gente, pelotaris, ambiente, gente que venía al frontón y de todo. En aquellos años era, además, bueno, luego también ha habido muchos años muy buenos, pero, pues, yo me acuerdo de chaval, pues, de todos aquellos pelotaris, y, joder, cuando esto se llenaba en los homenajes al beneficio del hospital, y había homenajes a pelotaris, y, aquellos, era increíble. Bueno, aquí he jugado en tantos sitios, pero, bueno, de aquí sobre todo, el frontón, es un frontón, mira, estuve hablando con Iñaki Goicochea el otro día, y eso me decía que el mejor frontón, para jugar mano a mano, sobre todo, es un frontón, o sea, nosotros son un poco mayor, algunos que están jugando ahora es un poco más corto, pero este frontón, y luego el sonido y él, yo creo que es el mejor que hay, el más bonito para ver. Hombre, pues, de la cesta punta ha sido toda mi vida, imagínate, pues, si he hecho 25 años de profesional, luego de la pelota estoy hablando, luego 25 años he hecho de juez, he sido seleccionador de Vizcaya, he sido seleccionador de Euskadi, he estado en la Junta de la Federación de Euskadi cuatro años con un presidente, otros cuatro con otro, o sea, que el currículum no sé si calidad tiene, pero el largo sí tengo. Hombre, joder, pues, de profesional, pues, oye, todos los años que hemos hecho jugando aquí, y no solo, y en Estados Unidos, con los pelotaris que he jugado, pues, no sé, en Miami, por ejemplo, tuve la época que creo que fue de la segunda, o sea, no de los mayores, sino de la época nuestra, su época era el mejor jugador del mundo y, bueno, pues, de Dania marché allí para poder jugar con los mejores. Pues, sí, sí, los dos han debutado, han sido profesionales, han estado en Estados Unidos, el mayor hizo cinco o seis años, el pequeño, el joven, este, bueno, jugaba baloncesto y volvió a empezar otra vez a cesta y un día que le vio el intendente, que yo no le había contado nada, me dijo, oye, pero, ¿este qué hace aquí y tal? Y, pues, fue para ahí, ha hecho nueve o diez años. Si no fue la mejor época, digo, pues, la nuestra fue muy buena, pero, bueno, pues, ahí, oye, han conocido Estados Unidos y, bueno, han andado, pues, jugando, sí, y ahora, mira, precisamente ahora ha habido una temporada de dos meses en Dania, donde han ido unos pelotaris que, jóvenes, que más que nada es por ver, porque, digo, porque en dos meses no tienes tiempo para nada, pero, bueno, por lo menos han pasado el charco. Sí, bueno, ha quedado, el frontón ha quedado muy bonito, y está, y hay algunas cosas, algunos han quejado de que hacía frío el otro día y tal, pero, bueno, ya parece que tienen intención de hacer alguna obra más adelante y, bueno, está muy bonito, el frontón ha muy bonito.